La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ya Nur gunung katinaren suan unning projeng durwati ono widati opo se pisana ngatur lagi sembahku kator ngerjani pade kresno siwondurwati yo tak tombo mengesu kutampan Manono Onggoloro janjani yo tengo aquí en la iglesia de nuevo bingung bingung sepa popo langir tak ceritani nepat yura preso tak chau si preso supaya ngerti lo lakon sinto mati unikas adrian jodipati simak bohan karo bapak bapak muer kudoro bapak muyokin ini ondo sino bapake sono karo tengah sasiki lungo karo tengah sasiki lungo sokokas adrian jodipati geger anak-anak kakak ngontor jokak agar kocok aku bingung kabe wah simbo aribili nangis gulung kuming nah bapak kira tahu lungo ujub ujub lungo mongko tanpa pamit gagak bonggol bodang binureyan macanang gelur kurang singdi uling karo bapak tindak ini ngendi bingung mula kakak ngor kocok ngontor jok nyebar aku yomel ngulai bapak aku in unsewu aku ngerumang sani wong bodoh yodadak ngulai bapaknya barang tekan darahnya aku bingung aku layar guleku nanti lartakon sopo wong bapak ora pamit bapak yura ngulai ngulai ngangpapak iyo lho sokolimo po wistok marani bapak mungkin siswa sokolimo sing di tersenai karo pegawandurno aku suwani sokolimo simbadurno orang ngerti lungani bapak bapak orang yang sokolimo orang yang sokolimo orang ya terus aku mantep dalan bingung tu vida, mira el código di que te sacaron pasito tú lo kicked cosa será? te preocupes mir League tú lo conces lo conces lo conces mera de kristinot isig each sanggung bad었는데 no te was isinu kangenтрam yo jaget mula patrickes no cui diara niso sos sumeno te sekang panina sevu patrick twinkertisak burungin winara ngertin lakon single neuron preso la saggitu teca comien papang kene awar número sokarobati bapak kuey nanti nek pancean bapakku isi sugan tak paranane tak jeba kontrun angjo dipati ni en papak kukiu pomo jino ponen angin uto wailang tanpo tilas tegesi bapak wisurano moga moga aku senomok ikuan anu kunar pani bapak tak boyongin jodipati tak rugtini saktatanin panemba karu akwardakon ikpon bapak kisurano bapak ya gamani opoto wadi anak kok orang ngerti bapak yura tahu salat yura tahu nanti aku bingung bapak kepercayaan pokok bingung singkati nek upo mau ketemu mengkui so dirukti saktatanin panemba layo asa iya aku ngantakan garup ade bapakku nendi nek bapakku pancen lungo lanisi sugeng ngomong ngomong nendi nadian aduh dikoyong opo tak gulik aneh mengutak aturan ikuntur ini bapak koyoseng istangani dikaki mau ya muka muka ojo bapak wisurano kunar pani tani tak rugtini nek padishon mudukai maturnuhun nek padirai sonu duke gue ngerti tau watayon tu sino nek padirai sonu duke ngerti tau wataku iya aku ngerti aku ngamuk nenggini ngamuk tegesi us pokoknya ngamuk aku nguyuh sanggunkun wiki anak satrio kok pulahmu kaya ponokawan hispen aku nggal kewarisan kok aku ngamuk neng dorpati aku rawat di aromak jelit setiaki aku rawat di aromak jelit setiaki aku rawat di aromak di utowo apa meneh anak mulanang sombawi selawasir atau perang meneng salon wajh hahaha luluran bubuti kuku ngerok aku rawat di aromak jelit setiap pemenangnya ngonoh siwamanduro siwamanduro kalau bilang ini ga roh bak di kersno aku ya rawat di isponu bayo ngerti tau watayon tu sino aku rawat di aromak jelit setiap anak awak wis mengkilap konyokin lagi sama deni jagat diobaduro nonton sino saya ingin nih kue kue ya wong lantik kue kue ya wong pinter senat dan nonton sino kue wong kawu wong doso wong mloho apa anane kue raiso boso kue raiso toto kromo nanti ngerti ya urep muka pareng yang jawa toku jadi wong dugal kewarisan mau ngokin ayo mandi mporo jawa to mau ngakye seng kodong anda aja anak ngamarto wong ming loro seng dati pwedeng pwedengan siji wisang geni loro orang taseo nah nanti kue kue kong gulai bapak munda tak takon karo waku nanti ngonong gomunduwe utawang gomu dikondang ake dadi wong pinter dadi wong dugal kewarisan urawana gunane urawana gunane nanti ngonong taseo seng dikondang nanti panggai tanekwi yuling kabar tok ni ngatane orang aku ga nanti aku lagi diomongan diulak balik ini aku ga aku ini ngalem pak di tadi nalin trusin panjang ngerti seng dihubungan koe kawasan malam balik karo aku lo orang balik nengatane ngonokok ini nyatane aku merasa aku aku rasa gule haru bapak lah terus ini usaha bong bino ku woro bapak mumbia en ti te sé bapak mudin lagi dadi lakon en digersa que de repasar en dagarmuernyá nada dipintro coyo ngopo pinteron joro langit persasat pendito ingkeng lo saktraco Bodka alanto rojo toway nekto takoni mongko durung da dikeparan indiwapakmu dengan ternyanya di ora bakal ngerti nadia wakming doro y ahora se va a entender ¿no? 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 en el pancén que wonglantip aku sagu nudwi bapakmu menyandi nghe kudus ago madang ke kanan doropati pose pose kok sampeyanyo diko madang ke kanan doropati bujuh diganti sekringes eh lo tegase gini lo padang no kanan doropati padang no kanan doropati doropati si padang doropati katon tentrem doropati orang nopo pokok tumat gue orang nopo pokok neng suasana gitu tonton nganggu permono jati tonton nganggu netro batin karena newak mendoropati kebie yang gue iso madang ke kanan newak mendoropati bapakmu tak gulai tak dudui nanti dunia bapakmu ayo pikiran gunakno hatimu onto seno gunakno nanti pingpang raitamu aja kaya bodoh lo ngalungo pokoknya anak worku doropo putu dewa lu nek nek oraisong ngerti petengeng pon wong doropati kurau no gunanya kuda dianak worku doro kagatrisang kapirangu rinangkul kinambit ke ampin dosa ngerti 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 oposin dati sepapet bikini der nitong dayo dayo wong butuh ke pusuka begorong doropati argo tombo negara menyebab chemicals aku ramane matur udara sahabut di udara sahabut di jari sampian ready kak ke padang akara nghi ngertesi mainan barang tak gagapi ini aku mantan pange stiku aku yok an cm langoke jagud aku rotueng mining gusti ngakaryo jagad turnaroundos en si no en mi nombre él yo acuara nyebut jeneng aku nyebut ini sinisial ini sial ya boh ini dan itu sama-sama sial en el caso acuara nyebut jeneng ning aku enggak gabin en kino kanan singpatde orang patio seneng singpatde orang patio hadirin aning penggalik mulut waktu di naiki kersani pak di biopo dayokuita larak mentu opo dayokuita joto si opo dayokui karmubi aku manggil pada manut pake jawoh aku nyentikan vola sawwati pak di nepat dengan diko aku mesta akedahwo nepat durangi diko aku yoraf akan y esto a que da wabadi ah 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 bah no i ah 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 y 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 el reypon biayilante pangra ytani pun menequen boton sakit ypon mirengaken lanciborkulom boton sakit gaduk engagapi datang pegali pencenengan ingatasani karo cano ngok lirembutan perkorob hatin menequen pengepengen sangat sakit awas-maskito kadosdini angkirontosino pengen toh iya saya istri kue 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 setiaki setiaki kue pakar yane minggu kodati senopati sing tok gunake okol duduk akal mula ono seno kue kue wong komplit yodidoyo batinnya yolantip layan kue kue kurang komplit kue kue didoyo kende wani ngeng batinmu ketul muluk ura isonya wang lelakon sing iso disawang anggu nitro batin nameniko ingin kulut sangat kepingin satu kurung menikon adjantik doyot atau senopati ini yo batin gulung menikon awas kudung lakoni kudung lakoni ngelampai no lo priatin uang priatin di ngasah batin muluk batin ini lantip saka saku saka tenang saya itu orang usang mangan no popo poso di saka pinta ditun yang narep narep nanti panggiraitan ini yo saura-aura ini maling sidik eh yo patang puluh dino saka kue wong bertanggelik kok ii lo saka banjir ngelakoni topo di pucuk gunung kanti sikil ngadek siji dodo sedakep ening dodo setahun ngadek sikil siji yuk tangani sedakep ening dodo hai 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 saka saku saka setahun setahun saka ngadek wis kui mengko mangane setahun mengwok-wokan merawat gula kulino bagus saka banjir iku ngebeleng telung dino orang kena sorotin serngingi orang kena cahya sing lebu saka-saka mbok perwi kudu peteng dedek saka menikah gula kulino saka bubari kuyo campur bujumu telung sasi wala menikah 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 yang diketah kelopitang mengambal-ambal iyee abot apa ngelakoni iyee nahi kokoh praburumian kelopi dikelambai katus mekatan aku orang ngelakoni mergoh akuis bisa wibit lahir akuis bisa wibit lahir wong kuy kudrati urib ini ngelampadang kuy kepinteran lansak pitu rute bab suge miskin bunga susah lans kepinteran kuy gini hari sakit ini pangwasan ini dite kamur weng dite lahir rono ngelampadang jadi wong bodoh ngalungo orang ngerti lorki dulwetan kulon kuyo eneng lahir rono ngelampadang jadi wong pinter lahir rono ngelampadang jadi bucak turun sepirwa wis wasis wis awas panding aliku ya pirang-pirang kabe mau orang kok soko panggula mentah nangin kabe mau sokoko drating bang moho soko parangin bang moho tunggal upomoto iki dino pun kakang dijabel ngelampadang di kawas kita ngelampadang kini mau mesti kresno ya bakor bakal beruh kanan yang lumantar paning albatin waduh nubrabu iyo muna wong kuy wajibin ngelakoni kewajibane ingin di sampir-ampir lagi yang pundaing sabentitak ini guman gomelaroning jagat mau dilakonikan itu wajuh orang usah sok meri karo kelewian yang wong liyo kue dati sinopatiyo dati sinopatiyo ngapik kakang mudowo dati pantai nanti ya dati patiyo sing becek ngelakoni kewajiban kandi jujur ikhlas langsabar kandiko yang mengkono kwewis prayoga banget kwewis nindak kemarang jauh wong bang moho ngosong lu mantar urep moing kewis diparingi dinding bang tunggal matur sembah munka berapu pencerahan-pencerahan yang ngadus mengatimu niko ndak desakan padang rauh sing manakulu iyo setiak itu jauh bahasamu rauh aneh ngadus mengatimu niko kudowo waduh timbalan amat amatono nondoseno kemana paduku orang sama iluman-iluman dirampungnya anakku anak rambu kumbolo ngonis takan jauh kubarnukam kodose bengsut ku kudur ngedatun kaulonon numpamit matal basilan singat-sangat itu joko ya bucah cilek kakang pate udowo sebebiar kata liko waw nah liko semantun kaya uspurno gading penanggilan sana itu yang diurupati arsu kudur ngedatun jelok sangking dampar itu yang kenapit gambaran gading kaderakun sanggaring perombaan jedi manggung ke tanggung joko paloro ingin sambung ngampil patrani ke mrabun kawis tinggal saking mandro tindaknya srinoro noto ketinggal kumob biar busanan aning srinoro noto waw terus menanyi dan menanyi ahah kesejapan guerre bumbu berg york penjambis ¡Suscríbete al canal! 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 hasta 19 bitten yo no entiendo esto que no !! 도 qué me gusta yo puedo que mi miம que ahora va a decir dice rita de niñe goronero vati y tGl ojo tú tíka de verlo y pues a variar Bvesse a miami casa en el rango huo irang introva ti status muura wuh neng doropati yobo patuna yorganza t distintos chau la le tegsona jejermu minongko neng doropati siguiente tGl ojo law aku dayo ya La Magdalena Regauri, la Magdalena Regauri, la Magdalena Regauri, Paşa, la Magdalena Regauri, que no lo mismo, la Paxera. Mala Precio que se estábue como Jatito Regauri, que no tienen tan disperse. Mala Precio que se estábue como Jatito Regauri, se estábue como Jatito Regauri, la Marengen, que por ejemplo, adestilo a la corte. Muy bien. Se estábamos a la rita, nosyamos en la boca. y no en la pasan dada me miran marangkadang itu lo terus sirmu gue mikir percorregi perkara-perkara kero perkara ini kero bunturowati gue jomelo-melu-melu Pak ditindak mau aku dipastraik kero Pak Dendurowati conto seno wakmu manduro ladenono ojo nanti gawe gerak mengalir wakmu manduro mulo nek pak diar ketemu karusi wawiran aku singraynto aku diparengi perbawasiswa wiki derajatnya waw wiki yopeng dayo neng ngorondorowati lako tadi gue malam baliknya dayo orang-orang jamaah lu balik dayo kok maksudnya dayo nek aku ntuk perbawasisannya siwawireng aku ntuk bakal maksulan karusi waw manduro neng ganteng aku ntuk perbawasisannya ngewo keresno aku pokosowani karo pak di balik ke pak di ujonganti ketemu karusi wawiran misalnya waisaiki niatmu biye lho aku ntuk nanteng niatku biye aku neno dalang tak ketemu karo keresno nek akurah itu ngewo kerewani karo pademu nontosin ayo rata wadiyaru sopo-sopo aku karo wong tuwoyo wani omene karo bucah misalkan misalku aku wani kegaranku mengisi ji aku bener aku bener karo sopo-sopo aku rapet di ojoko jamak lu meraih kita swanta tiwo mudun wane otosin obener dasarku bener aku enggak bakal mati karo sopo-sopo lho lho biye ngeluk lho wani karo beli di ojok sing tawad ini apamu nunceng bulunya aku besokan ini arpa di margo aku itu berbawasisannya ngewo keresno ngerti berwati konami kasih harap boro diwopengen nyobok ati tempat demo ayo dicacal boro diwopo on toshino negeri singmenang kientaker kaseteng garo pak dimandu wow gandang tidak ku talah tete nih bak dinimu sewulu di beri kejahat pengguna hakikat mata apa ena ¡Suscríbete! 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 hay olipinata para jajalak wah barang tak jauhikon bales lakumak jelok neng dodo upomo duduk polotakirowis katriwan dan orailin berbentuk sino yo on the sino kowe wani karuakmu kowe mentolo karuahumaduro ian oma kudu mentolo karuwek enakura mentolo karuwek tangnya aku seketemu karuwek para poderlo mati ayo más o menos que cuantan en otro mando ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! No, no! No, no! No, no! No, no! No, no, no! No, no! No, no, no! No, 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 no! No, no, no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no como decido en recado si truco en recado en recado en el g ingreso y en la y recado una de las que me lo voy a forma de ahora una sola y de la hija en jauhato que quiti takinase dening jauhota turdasar ikuti bugal kewarisan dewasa singurang yomi karo goe la gota dikwetakon karunotondorowati dan pancengupin ketemu bapakmu kue bingung lenggola ilambo kue kemungganeng kayangan takon karunodewo ramah cekloto rasan dadak keduyok ketarang ke darang-darang rapto ngegring berurawati Oh no no sé por qué yo yo te amo y me gustó de losimbairistas como te van y se a puxamos de los cierra antes de de uno cerrado mano sí la y y n y y y y eso eso y lo que Petro en el mundo te lo que se me diga que Petro ahora no en el mundo se nos enjala pamit yo lo que ni bapak urangerti lenggaje urib opomati yurra iso andake we ojo takon tusok conto sinora bakal lo que ha yendo mongso por tiwo sing hati-hati yo 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 Gracias por ver el video 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 y de aquí se fijen en el río monggo dapu anir a tu ni debo en el mesdíne ingerti malamu bamos ying titae nego tak takoni babaku penjenganuraiso mendika akil anuranga dina dilenggai babaku wajotakon busuk ojo bosal lagi el mundo sino más no puedo decir que sea mas de acuerdo con ese modo Pseguido, estaba haciendo un buen trabajo solo seó como abogtó ahora es mucho más de lado de abajo abogtó ahora mismo ahora es muy más si no es que con nosotros así que necesitamos ustedes no nog sé no tenemos que entender tenemos que entender no tienes que no si nos asistimos de serlo pero tenemos que la gente la niuangatua kita siwer kudoro yo jino poniangin kaya orang ngerti luntapan dunia langko ilang muspro tan polari hondo sino lo mismo suaniko yungu ibu naikaki gururaisong tiga kutu-kutu kutu-kutu-kutu-kutu-kutu-kutu-kutu-kutu-kutu-kutu-kutu-kutu-kutu-kutu-kutu-kutu-kutu-kutu orang merikulapriso ngonorak gunung gunanya sampai tadi kami tuh aning kayangan orang gunanya sampai dinalindroin kayangan sebul peteng pandengalik kaki guru raiso mawas marangkahanan kita ganti mengurus otak sebut lagi yontok kaki-kaki guru lirwo ngone ngawasi karuporo kita ikan guri kuning jono luka ngulobabika aku randrimah lagi ngulobabika aku randrimah lagi ngantasin aja bisa kayangan sabar 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 karena kisah dirembuk perkara iso ini so di perembukkan di sapi-api aja baju murutin orang nubal Bapak lingkaran son kita karena kita ngamu neng kayangan tinggal agak gergayangan orang-orang yang bakal bisa nari warna kita mulai kita aja kayaknya ngelajaknya rantasino adik-pramesti gurugi panceng orang ngerti nih sabab kayangan ngelajaknya ngelajaknya ikan sakawi tono panas sumuk musumbul ngawian tumatano huwanyap tengkeng ngabosong yang surah loya bekasan karton ayam tentrem lagi kanan singkoyong ini jani sasmita kenal kalau nadi parah masjid batara guru supaya bisa nguncai marang-marang sasmita ini ngurang diuncai lah kalau kita besokan kita swan tak kenalan Bapak kita ya mulanya adik-berasa ngatur lagi kaki lho berasa meru-meru mana tak jungkir iya ya ya siapa ya telah terlalu berarti jungkir ini itu betul ya coba seperti sembrano anak-dewa berarti jungkir untuk seno ulung bu yang ngerti untuk seno yang gede pangapurok itu ulung nyawang kelawan bergeri Bapak kita nanging kayu Rakatur tulung mishmatur ulung paling panggantikan Bapak kita kaya jinempo nengangin kayu hilang muspro tanpola No, 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 no. No. Ongo seno. Este es el otro, bueno, ya. qué y 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 no te voy a la lía no no se no we papan en seguro tanyo maram pangva sandingkan jean baruno mugu mugu mandi singgah di penjaluku deniora bakal tu momo en en agua y hondo se le da, para que no pongo arusin que me chile y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y Gracias. 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 Y 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